Se le comprende el tiempo y el porqué El alma llena en la sonrisa y se te pega en la camisa Entre recuerdos se desliza sobre la piel lo que un día fue La, 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 la Y tú debes comprender el tiempo y el porqué El mar me llena la sonrisa y se te pega en la camisa Y este recuerdo se desliza sobre la piel Lo que un día fue volver